Buenas tardes, hermanos, o buenos días, dependiendo de dónde se encuentren, que el Señor los bendiga con toda bendición del cielo. Estoy agradecida por poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias a Dios por la tecnología, gracias al Señor que nos ha permitido llegar hasta aquí para juntos animarnos unos a otros y amarle adorándolo juntos. Este día quiero cantarles una canción que nos anima y nos recuerda que somos la novia de Jesús y que Él va a venir, Él va a venir. Ese gran día vamos a tener las bodas del Cordero. Ese es nuestro sueño, ese es el gozo puesto delante de nosotros, por el cual nosotros nos levantamos cada día y nos esforzamos porque nuestra esperanza está en Él. No está en nada diferente a lo que es la figura de Jesús, la figura de nuestro Dios Todopoderoso que va a venir a salvarnos y a restaurar el mundo. Entonces, Él está preparándonos, somos su novia y somos la novia de Cristo y debemos estar alerta, debemos estar atentos y cuidar nuestros corazones porque le pertenecemos a Él. Él es nuestro amado y Él nos ama y es celoso de cada uno de nosotros. Entonces, vamos a adorarle juntos con esta canción que se titula Ya tu amada está lista. Amén. Y aquí, amigos. Y XD Su deleite ya en ti derramó y su mente en ti solo enfocó acallando deseos que de ti la apartaban aferrando ante su corazón Y tú las llamas para el día de su boda Habitando en él tu Espíritu Santo Y aunque la tierra tiemble, tú la escuchas cantando Sus brazos el sol radiante y salta Y tú las llamas para el día de su boda Habitando en él tu Espíritu Santo Y aunque la tierra tiemble, tú la escuchas cantando Sus brazos el sol radiante y salta Ya tu amada está lista Ya tu amada está lista para ti Ya tu amada está lista Ya tu amada está lista Ya tu amada está lista para ti Ya tu amada está lista Ella cayó la codicia interior De la escasez y el orino se aburrió Se ha entregado completa al indigno y malvado Por tu amor que arde en su corazón Y ya no busca tener el control Y todos sus derechos rindió Perdón Beau soup Perdonó aquellas deudas que demandaban de otros Pues la suya era mucho mayor Y tú las llevando para el día de su boda Habitando en ella tu Espíritu Santo Aunque la tierra timbre, tú la escuchas cantando Sus brazos en el sal radiante y santa Y tú las llevando para el día de su boda Habitando en ella tu Espíritu Santo Aunque la tierra timbre, tú la escuchas cantando Sus brazos en el sal radiante y santa Y tú amada está lista Y tú amada está lista para ti Y tú amada está lista Ayúdanos Señor, ya tu amada está lista Y tú amada está lista para ti Y tú amada está lista Postulados malvados rompió Y su deseo por llamar la atención Y tú la has hecho humilde Que ella anima los hombros Y tu gozo allí se derramó Y el orgullo por ti la dejó Y su vergüenza a ti la confesó Salió de su escondite para ser conocida Y ahora danza por ti Y ahora danza por ti, oh Señor Y tú las lavando para el día de su boda Habitando en ella tu Espíritu Santo Y tú la escuchas cantando Sus brazos alzados radiante y santa Y tú las lavando para el día de su boda Habitando en ella tu Espíritu Santo Y tú la escuchas cantando Y tú la escuchas cantando Sus brazos alzados radiante y santa Y tú amada está lista Y tú la escuchas cantando 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 Ayúdanos, ayúdanos, Señor, a estar listos para ti Estar listos para el gran día del amor eterno Que no podemos, no podemos solos, si tú no nos ayudas, no Ayúdanos, santifícanos, purifícanos, Señor, llámanos con tu sangre Eres bello, eres lindo, hoy te amamos, ya tu amada es feliz Ya tu amada está lista, para ti, ya tu amada está lista Ayúdanos, Señor, la profetizamos, ya tu amada está lista Ya tu amada está lista, para ti, ya tu amada está lista Ayúdanos, santifícanos, estamos listos Ayúdanos, santifícanos, ayúdanos a velar, ayúdanos a amar Todo lo que entendemos por amor, entregamos nuestro corazón a ti El que todo lo dio, al que nada guardó, ayúdanos, Señor Salva, ayúdanos, Señor Salva, ayúdanos, Señor, la profetizamos, Señor Ya tu amada está lista Ya tu amada está lista para ti Ya tu amada está lista Ya tu amada está lista Ya tu amada está lista Gracias Señor, gracias porque podemos contar contigo Señor Que nos ayudas en medio de nuestras debilidades Aquí estás, aquí estás Con cada uno de mis hermanos Señor Ayudándonos, fortaleciéndonos Sanándonos, libertándonos Señor Para seguir adelante la carrera Que todo nos ha puesto por delante Una carrera Señor Donde sabemos Que venceremos porque ya tu venciste por nosotros Solamente queda esforzarnos cada día Entregarnos y confiar Señor Confiar, confiar Que tu tienes el control Señor Que no hay nada que se pueda escapar Del todopoderoso Las manos del todopoderoso Gracias Señor Gracias Señor Eres buena Gracias Gracias Señor Amén ¡Gracias!